Muy buenos días oyentes de la radio universitaria, son las 10 y 5 de la mañana del viernes 25 de noviembre y empezamos de humanos y otros bichos. Un programa del Instituto de Investigación en Saúl Pública y Zoonosis de la Universidad Central, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas y a otras ramas del maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos. Elizabeth Minda, Sandra Enríquez, junto a Alfonso Molina y Richard Rodríguez y los colegas del CIS, los acompañaremos como todos los viernes hasta las 11 de la tarde. Bienvenidos. Bienvenidos, estimados radioescuchas, a una entrega más de este programa. A continuación, los titulares. Hoy hablaremos de temas de interés para la comunidad universitaria. Como todas las semanas, compartiremos algunas de las principales noticias científicas de la semana. En Tertulia y Café, conversaremos con la científica Lilian Spencer, investigadora de la Universidad Ya Echa y quien nos contará sobre estudios de inmunoparasitología. En el segmento Científicos en el Ecuador, dedicado a conocer experiencias de científicos extranjeros radicados en el Ecuador y ecuatorianos recién retornados, Ana Poveda conversará con un científico de nuestro país. Lenin Ron, en el nombre que calculaba, nos compartirá algunos datos controversiales y actuales acerca de todo lo que son las matemáticas. Finalmente, Verónica Espinosa, en el segmento Ciencia Extravagante, compartirá una divertida y peculiar anécdota sobre decisiones arrebatadas con un final feliz. No se olviden, radioescuchas, que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales Facebook y Twitter, utilizando el hashtag Bichos Cis. Empezamos con las noticias científicas de la semana. La primera noticia científica de la semana hace mención al famoso físico británico Stephen Hawking, quien ha protagonizado una película online disponible en la plataforma CuriosityStream, denominada Los Lugares Favoritos de Stephen Hawking. Esta película explora los lugares favoritos en el espacio y en la Tierra y ha aprovechado el científico británico para dejar claras opiniones acerca de la posible existencia de civilizaciones extraterrestres. En el transcurso de un viaje espacial imaginario a sus lugares favoritos del universo, entre los que están planetas como Saturno o el agujero negro Sagitario A, el genio británico ha detenido su nave, la SS Hawking, para explorar el exoplaneta Gliese 832C a 16 años luz de la Tierra, lo cual parece una distancia relativamente corta. Y en el que no se descarta la existencia de alguna forma de vida avanzada. A medida que envejezco, aseguro el científico, mientras sobrevuela el planeta, estoy más convencido que nunca de que no estamos solos. Y ahora, después de toda una vida de preguntas, estoy ayudando a liderar un nuevo esfuerzo global para encontrarlos. Así afirma Hawking, encontrarlos sí, pero no comunicar con ellos. De hecho, también en esta ocasión Stephen Hawking advierte que los esfuerzos de organizaciones como el CETI, cuyas siglas en inglés significan búsqueda de inteligencia extraterrestre, para establecer un posible contacto con alienígenas, podría suponer el fin de la humanidad. Las cautelas de Hawking se basan en la idea de que una civilización extraterrestre que puede captar nuestras señales y entender de dónde vienen, especialmente si se trata de alienígenas que viven alrededor de una nena roja, de enorme antigüedad, como es el caso del planeta que mencionamos anteriormente, el GLS-8832C, tiene el potencial de ser miles de millones de años más avanzada que nosotros, lo que nos convierte en un objetivo demasiado fácil de conquistar o de invadir. Todas estas iniciativas de buscar vida extraterrestre están también marcadas en lo que se denomina el Big True Listen, que es una iniciativa desde hace 10 años con un financiamiento de 100 millones de dólares. Este financiamiento lo ha hecho el magnate ruso Yuri Milner para buscar la vida extraterrestre inteligente en el universo. Comenzó a operar en enero del 2016 con la liberación del primer lote de datos en abril de este año. Parecería ser que el destino de Yuri estaba marcado desde el principio, ya que su nombre se debe al cosmonauta soviético Yuri Gagarin, quien se convirtió hace 55 años en el primer hombre en llegar al espacio. Es fascinante pensar que existen otras formas de vida en el universo, pero a la vez este pensamiento provoca miedo a lo desconocido, porque podrían ser seres más evolucionados o más primitivos que nosotros, quizás pacíficos o violentos, quizás con ganas de establecer alianzas o simplemente conquistarlos. En la segunda noticia que tenemos para el día de hoy, se confirma que a los hombres les cuesta más trabajo hacer varias cosas a la vez, así como lo escuchan oyentes. Los científicos no se han puesto de acuerdo todavía en si es verdad que los hombres no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, como lo hacen las mujeres. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad Nacional de Investigaciones de la Escuela Superior de Economía en Moscú concluye que el cerebro de los hombres necesita consumir más energía para cambiar su foco de atención que el de las mujeres y que los niveles de actividad del cerebro masculino son mayores en la corteza dorsolateral prefrontal. Este estudio fue publicado recientemente en la revista Human Physiology y una de las autoras de este estudio, Slovakia Kuzova, nos indica que este estudio demuestra que las mujeres son capaces de hacer sus tareas más eficientemente que los hombres, sin activar algunos recursos adicionales del cerebro. En cambio, los hombres necesitan involucrar canales cerebrales adicionales. Esta investigación ha sido realizada después de varios experimentos con 140 voluntarios, 69 hombres y 71 mujeres, entre la edad de 20 a 65 años. A lo largo de las pruebas, los participantes tenían que hacer varias tareas intelectuales, como colocar figuras en base a las formas, siguiendo patrones numéricos, al mismo tiempo que se hacían pruebas para evaluar la memoria visual y su actividad cerebral. Esta noticia confirma algo que hemos visto en el día a día con nuestros compañeros hombres. Pues se concentran tanto en una sola actividad, mientras que las mujeres podemos ser multitareas. Pero esto no quiere decir que uno sea más que el otro, sino simplemente que hemos evolucionado de manera diferente para poder sobrevivir. Bueno, de Stephen Hawking, de las estrellas, pasamos a un tema mucho más terrenal, ¿no? A pesar y a pesar de los hombres. La ciencia no ha podido explicar aún por qué se producen estas diferencias en el comportamiento entre hombres y mujeres. Una teoría popular sostenida por el psicólogo Jerry Levy dice que los hombres tienen mejores habilidades espaciales y las mujeres mejores capacidades verbales, a causa del reparto de tareas hecho en tiempos remotos, ¿no? Ellos, los hombres, pasaban su tiempo cazando, lo que requiere una buena visión espacial, mientras que las mujeres cuidaban del hogar y de los niños, lo que requería buenas capacidades de comunicación. También podríamos usar esa misma lógica y concluir que cuidar del hogar y de los niños requirió que las mujeres fueran más hábiles trabajando en muchas tareas a la vez, pero en realidad no hay pruebas sólidas en favor de esta hipótesis. ¿Qué más pruebas quieren? Bueno, pasamos a una noticia de ingeniería. Cyborgs de insecto para misiones conjuntas de rescate con drones. Unos investigadores han desarrollado una combinación de software y hardware que permitirá utilizar vehículos aéreos no tripulados, UOAVS por sus siglas en inglés, comúnmente referidos como drones e insectos cyborgs o biobots, para cartografiar vías de acceso y obstáculos en espacios asolados por catástrofes, como por ejemplo el interior de ruinas de edificios derrumbados. La idea planteada por el equipo de Edgar Lovaton de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, ubicada en Rilet, debería liberar un enjambre de cyborgs equipados con sensores, como por ejemplo cucarachas controladas de forma remota en un edificio derrumbado u otras áreas peligrosas de las que se ignore cómo han quedado tras una catástrofe. Usando control remoto, se restringiría el movimiento de los cyborgs al área definida. Se permitiría a estos moverse libremente dentro de esa área definida para que envíen señales a los responsables humanos a través de ondas de radio cada vez que se acercaran entre sí lo suficiente. Un software hecho a medida usaría entonces un algoritmo para traducir los datos de los sensores de los cyborgs en un mapa aproximado del entorno desconocido. Una vez el programa recibiese suficientes datos para cartografiar el área definida, el dron se movería hacia adelante, siendo seguido por los cyborgs hasta llegar a una sección adyacente y sin explorar. Allí, el dron esperaría flotando en el aire y los cyborgs repetirían el proceso de cartografiado. El programa uniría entonces el nuevo mapa al anterior. Esto se podría repetir hasta que toda la región o estructura quedase cartografiada. Ese mapa completo podría entonces ser usado por el personal de emergencias u otras autoridades para poder rescatar si hubiese personas atrapadas. Ese trabajo fue publicado en la revista Robotics and Autonomous Systems y presenta una aproximación para la exploración global y mapeo de los ambientes desconocidos usando un enjambre de insectos cyborgs, como lo dijo Sandra, que se les llama biobots. Para conseguir este objetivo se utilizan modelos de movimientos estocásticos naturales y de la conmoción también controlada por estos insectos para mapear un área de interés. Hay que recordar que los insectos tradicionalmente han sido utilizados como espías por grupos de inteligencia de diferentes países, colocándoles diferentes mecanismos, dispositivos que se asocian con su sistema nervioso. Bueno, como un dato, un cyborg viene del acrónimo cyborg en inglés, que significa cibernético y organismo. Este va a ser entonces un organismo cibernético, que va a ser una criatura compuesta por elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de la tecnología. Este término fue acuñado por primera vez por Manfred Cycles y Nathan Klee en 1960 para referirse a un ser humano mejorado que podría sobrevivir en entornos extraterrestres. Llegaron a esa idea después de pensar sobre la necesidad de una relación más íntima entre el humano y las máquinas, en un momento en el que se empezaba a trazarse una frontera representada por la exploración del espacio. De acuerdo con algunas definiciones, el término se refiere a la conexión física y metafísica de la humanidad con la tecnología y ha empezado a influir en la evolución futura del ser humano al empezar a convertirse en cyborgs. Por ejemplo, una persona a la que se le haya implantado un marcapasos podría ser considerado un cyborg, puesto que sería incapaz de sobrevivir sin ese componente mecánico. Continuando con las noticias de la semana, tenemos una cuarta noticia que nos recuerda que los perros también son importantes en nuestro estudio. La noticia se trata de ¿Tu perro recuerda lo que hiciste? Las personas tenemos una increíble habilidad para recordar cosas del pasado, incluso cuando es algo de poca o nula importancia. Evocar los conocimientos de las navidades pasadas o aquel chiste que contó un amigo hace tres meses forma parte de los procesos de la memoria episodica. Un estudio publicado por Coren Biology, realizado por etólogos o científicos que estudian el comportamiento de la Universidad de Etobos, Laurent, en Hungría, revela que los perros poseen una memoria similar a la episodica de los humanos. ¿Los resultados pueden considerarse como un paso más para derribar las barreras entre animales no humanos y humanos? Sabemos que son inteligentes, pero aún no sorprenden las investigaciones que demuestran que compartimos algunas habilidades mentales, a pesar de caminos evolutivos muy diferentes. La memoria episodica humana se refiere a la evocación, de forma explícita, de sucesos autobiográficos. Así, la memoria episodica es un sentimiento o sensación que traemos de nuestro pasado, mientras que la memoria semántica es factual, semántica y enfocada en el saber. Los animales, o en los animales, la denominación memoria similar o episodica se refiere a la habilidad de codificar y obtener información, qué, cuándo y dónde, sobre un hecho determinado. El calificativo se debe a que no existe evidencia fiable que demuestre conciencia en esta forma de rememorar. En estudios anteriores, el mismo equipo de investigación descubrieron que los perros podrían imitar acciones humanas, incluso después de 24 horas de haberlas presenciadas. La única condición fundamental era darles una orden previa. De este modo, se demostró que los perros poseen una memoria semántica que implica la preparación de una respuesta, a la vez que se codifica el mensaje, es decir, la orden. Respecto a si la memoria episodica existe realmente en los animales, no es tan simple como preguntarle al animal que recuerda. Los investigadores aprovecharon un truco de imitación para que los perros, al ver a una persona hacer algo, lo imitaran ellos mismos. Así, si el dueño saltaba, el perro le imitaba al ejecutar la orden. El experimento demuestra así que las mascotas recuerdan lo que va a hacer la persona, aunque no tenga motivo aparente para recordarlo. Sin embargo, su memoria mengua conforme aumenta los intervalos del tiempo. Es lo que dice la noticia. La memoria episodica es una memoria relacionada con sucesos autobiográficos, momentos, lugares, emociones y demás conocimientos conceptuales que pueden evocarse en forma explícita. La memoria episodica y la memoria semántica son los dos componentes que conforman la memoria declarativa en los humanos, una de las subdivisiones principales de esta memoria. Una de las expertas que hace este estudio considera que los perros pueden ser un buen modelo para estudiar la complejidad de la memoria episodica en el medio natural, en especial porque esa especie tiene una ventaja evolutiva y de desarrollo al vivir con grupos sociales humanos. En un estudio que hicieron, los científicos entrenaron a 17 perros de diferentes razas que tuvieron que repetir acciones humanas con el truco de imitación, como por ejemplo tocar un paraguas. Posteriormente se hizo otra ronda de entrenamiento para que los perros se echaran al suelo al ver la acción, sin importar cuál fuera. Ambas pruebas se repitieron en intervalos de un minuto y una hora y los perros pues repitieron esta prueba tranquilamente demostrando que tienen una memoria episodica y semántica, es decir, que está relacionado con la orden que le dé su dueño para poder repetir la misma acción. Algunos estudios han determinado que el perro más sobrevive por instintos y aprendizajes que le llevan a ganar algún tipo de premio. Desde mi punto de vista como veterinario, los animales tienen una memoria a corto plazo, pero más dependen de instintos. El instinto es lo que maneja a todas las especies en el reino animal y esto depende de muchos factores que podrían ser para la fecundación, para la reproducción, para la supervivencia, incluso para la alimentación. Está comprobado que en los seres humanos nosotros escogemos al perro y al gato como animales de compañía. La diferencia entre el perro y el gato es que el gato no atiende órdenes, es más un animal que domina al hombre. En cambio el perro, sí, es dependiente. En cambio el perro, es independiente, perdón. En cambio el perro necesita de la compañía del ser humano y el ser humano necesita de igual manera del animal. De lo que yo conozco, el animal aprende. Y ese aprendizaje está basado en estímulos, en emociones, que muchas personas no consideran que son emociones, sino instintos. Yo creo que este estudio de imitación al ser humano tal vez es una forma de aprendizaje que ha hecho que cuando el ser humano haga un movimiento, imite al animal. Es decir, que cuando se controla o se educa a un animal se le da órdenes, como una palabra o un gesto. Yo pienso que eso es lo que hicieron en este estudio, que vean al ser humano imitar para que el perro imite. Tal vez no creo que haya una memoria a largo plazo. Bueno, tomando en cuenta que los perros tienen un comportamiento y una capacidad de aprendizaje similar al que tendría un niño de 2, 3 años, creo que sí podría recordar ciertos movimientos que hace la persona que está más junto al animal, ¿cierto? Que se le podría denominar el amo, ¿no? Entonces yo consideraría que si tomamos en cuenta el comportamiento ese basado en, similar al de un niño pequeño, podría recordar ciertas características del comportamiento de su persona más cercana. Podría ser. Continuando con las noticias, se descubre el esqueleto de Lucy, el fósil que reescribió la historia de la evolución humana. El día de ayer, 24 de noviembre, en el año de 1974, se descubre por primera vez el esqueleto de Lucy. El equipo de paleontólogos liderado por Donald Johnson desenterró los huesos de un australopithecus aferensis hembra de 3.2 millones de años de antigüedad. El homínido fue nombrado Lucy en honor a la canción que estaba sonando en el momento del hallazgo, Lucy in the Sky with the Mounds, de los Beatles. Más de 200 restos óseos fueron encontrados alrededor del 40% del esqueleto. En ninguno se presentaba duplicado, lo que indica que los huesos provenían de un único organismo. Después de la reconstitución del esqueleto, el grupo de expertos pudo deducir una serie de características de Lucy. Lucy era una anciana bípeda de alrededor de un metro de altura, con cabeza pequeña, cerebro pequeño, brazos largos y piernas cortas. Al momento del descubrimiento, no fue posible establecer su antigüedad. En la década de 1990, a través de análisis de fragmentos de arena extraídos del lugar donde fue hallada, fue posible concluir que Lucy había vivido hace 3.2 millones de años. Posteriores investigaciones revelaron que estos domínidos habitaron la Tierra durante 900 mil años. Hoy en día, estos domínidos habitaron... Perdón, hoy en día, el esqueleto de Lucy se encuentra en una caja especialmente diseñada en el Museo Nacional de Etiopía. Como mencionaba Elizabeth, hace 40 años, en una mañana de domingo, a fines del 74, un grupo de investigadores excavaba en un sitio remoto de la región de Afar, en Etiopía. Y, con este descubrimiento, cambiaron la historia de la evolución humana. Hasta el descubrimiento de Lucy, los científicos habían asumido que la inteligencia superior de los humanos era lo que les había inducido a considerar como una buena idea al caminar sobre sus dos extremidades traseras. Así, el bipedismo significaba poder utilizar las manos para fabricar útiles y armas que les ayudaran a sobrevivir. Lo más sorprendente no era que Lucy pudiera caminar sobre sus dos extremidades y ser, por tanto, una perfecta candidata a ser antecesora humana, sino que su cabeza no era mucho más grande que la de un chimpancé. Así, en el año 74, se estaba reescribiendo la historia de la evolución humana y ahora, gracias a las técnicas de biología molecular, se ha podido recuperar material genético a partir de estos huesos y si esta información ha ayudado, por ejemplo, a tener una idea más clara de la separación entre el linaje de los chimpancés y de los primeros humanos. ¡Gracias! 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 En el segmento Café y Tertulia conversaremos con la doctora Lillian Spencer. Bueno, tenemos el agrado de presentar a uno más de los científicos que se vincula con este maravilloso mundo de la salud pública y de la zoonosis. Tenemos a nuestro lado a Lillian Spencer, que es una de las investigadoras que ha venido acá al país mediante el programa Prometeo. Ha hecho importantes aportes para nuestro país y ha capacitado a mucha gente. Lillian es de la Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo su título en ciencias biológicas. Luego realizó algunos estudios de grado y posgrado para que en el National Institute for Medical Research en Inglaterra obtenga su título doctoral. Ella ha trabajado en anticuerpos monoclonales, una rama muy interesante de la ciencia que permite identificar mejores protocolos de diagnóstico para el estudio de las distintas enfermedades que realiza. Ahora es docente en Yachay, ha tenido cargos de profesora, de docente en varias universidades, ha dictado muchas asignaturas y tiene un sinnúmero de publicaciones científicas que hace o da valor a lo que Lillian es en el campo de la ciencia. Lillian, nos gustaría que tú mismo te presentes desde tu punto de vista. Bueno, buenos días. Es un placer estar acá. Efectivamente, como dijo anteriormente mi colega, yo estudié biología en la central y después hice el doctorado en inmunología y siempre quise estudiar la relación de infecciones parasitarias con el sistema inmunitario. Cuéntanos un poquito más, ¿a qué se trata esta relaciones parasitarias del hospedador y las diferentes enfermedades? Bueno, este, el hospedador tiene que defenderse contra el agente infeccioso, llámese parásito, hongo, bacteria, virus. Y para eso hay una estrategia adaptativa del agente infeccioso al hospedador. Entre ellas está enmascararse con propias moléculas del hospedador para que no lo identifiquen como extraño y no ataque el sistema inmune. Entonces, es todo un mundo de moléculas e interrelaciones células que nos permiten tratar de entender cómo el individuo se defiende. Entonces, mi área realmente es haciendo anticuerpos monoclonales para hacer caracterización de antígenos. Antígenos son moléculas que generalmente son proteínas que se usan para diagnóstico inmunológico. ¿Y tú crees que estas moléculas que tú investigas en algún momento sería la solución para controlar las enfermedades? Bueno, sí. Yo soy miembro también de la Sociedad Americana de Vacunas. Y lo mejor que se puede obtener o desarrollar para una enfermedad es hacer una vacuna como una medida profiláctica. Es difícil porque muchos parásitos tienen polimorfismo, o sea, tienen varias formas. Y por lo menos en malaria, que es el modelo que yo más estudio, ellos tienen sinfín de proteínas. Hay algo que se llama variación antigénica. Se disfrazan o expresan en un momento dado una proteína en la superficie y de esa forma distraen al sistema inmune y no es fácil. Entonces, en esta área de malaria, generalmente se propone hacer una vacuna con diferentes proteínas multivalentes. Este es un programa para los radioescuchas de la comunidad universitaria de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, tú has mencionado aquí dos términos que tal vez son un poco complejos de entender. Uno de ellos son los anticuerpos y el otro son los anticuerpos monoclonales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Bien, cuando un agente infeccioso entra, el sistema inmunitario, o sea, las células, de la línea inicial, que son los macrófagos, lo presentan a las otras células inmunitarias y se crea una memoria inmunológica. Entonces, uno puede decir que uno tiene una respuesta inmunitaria de dos tipos. ¿Defensa para el organismo? Sí. Una que es celular, que fue la presentación de las células con sus diferentes subclases o subpoblaciones celulares. Y los anticuerpos monoclonales son una especificidad que uno obtiene en el laboratorio. O sea, hay una relación. Las células inmunitarias se llaman linfocitos. Los linfocitos B son los que desarrollan o secretan a la sangre o a los fluidos corporales, no solamente la sangre, unas moléculas llamadas anticuerpos. Y generalmente ellas marcan a lo que no es propio. Al marcar lo que no es propio, las otras células los identifican, las células B, y lo eliminan. Eso es una forma muy simple de explicarlo. Ok. Entonces, los anticuerpos serían defensa para el organismo. ¿Y los anticuerpos monoclonales un medio de identificación de este comportamiento? Sí, hay dos científicos desarrollaron los anticuerpos monoclonales con líneas celulares cancerígenas y inyectaron a animales experimentales la proteína o la molécula que querían identificar por los anticuerpos. Hicieron una fusión por métodos celulares y obtuvieron entonces, clonaron por dilución limitante y obtuvieron una célula con todas, tenían la misma característica. Esos monoclonales vienen de eso, de uno solo. Y entonces secretan un solo linaje o un solo tipo de anticuerpo, una sola subclase. Y eso es muy bueno porque te da especificidad y además tienes una fábrica eterna de un anticuerpo. Muy interesante. Mencionaste que como parte de tu trabajo, de pronto el paso final sería el tener una vacuna, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ahora, desde la investigación que se lleva a cabo en el laboratorio y en las universidades, ¿cuál es el proceso hasta llegar a una vacuna comercial? ¿Cuánto tiempo tarda todo este proceso? Bueno, teniendo todo… ¿En promedio, no? Sí, en promedio, si uno tiene… Depende también de la gente infecciosa, pero en promedio es dos años. Y si tienes un superlaboratorio con todas las condiciones, no tienes límite de nada, toda la infraestructura, en un año con no solo un investigador, que sea una actividad multidisciplinaria. En la primera fase. Hay fases para la vacuna, fase 1, fase 2, fase 3, dependiendo primero en animales experimentales, después en animales más parecidos al humano, como un primate, pasan a voluntarios. Y, por último, a una población ya controlada. Después, la Organización Mundial de la Salud la da a esa vacuna para probarla en diferentes sitios donde sea endémica la enfermedad y da el permiso. Si es efectiva, generalmente lo mínimo que se espera es que tenga un 80% de protectividad. Debes estar al tanto, me imagino, del movimiento global antivacunas. Sí. ¿Qué opinión te merece este tipo de sectores de la población que están en contra de la inmunidad adquirida de esta manera? Bueno, si se siguen todos los parámetros establecidos, siempre va a haber un porcentaje pequeño de personas que pueden estar susceptibles a una complicación secundaria, como podría ser una enfermedad de tipo autoinmunitario. Ok, un Guillem-Barré, un síndrome de ese tipo, o una persona que potencialmente pueda desarrollar porque tiene un sistema inmunodeficitario con herencia de que tengan familiares con lupo y de repente por ponerle una vacuna se hace el switch on, o sea, se dispara el hecho de que se le manifieste una esclerosis múltiple. Ese es un riesgo que se cubre, pero claro, no es un individuo normal, entre comillas, o en el promedio de lo que sería una inmunidad. ¿Esa sería la minoría de la población? Sí, claro, es un riesgo que se corre. No hay vacuna de 100% protectiva. Eso es una realidad, que no existe ninguna vacuna del 100% y este movimiento antivacunas en la actualidad ha ido creciendo debido a los efectos secundarios o bajos niveles de protección que han habido en las vacunas. Pero, como sabemos, la Organización Mundial de Salud, los organismos oficiales sugieren, recomiendan el uso de la vacuna para proteger a los niños en especial y tener una mejor expectativa de vida. Hay que considerar que estas personas que son antivacunas, también habría que respetarlos, porque se han informado de alguna manera como esto. Bueno, esto de las vacunas es un tema que yo considero un poco polémico. Yo quisiera hacer una pregunta en relación a un antecedente que tenemos en el Instituto de Investigación de Salud Pública y Sonosis, o sea, el Centro de Internación de Salud Pública y Sonosis, que hace ya aproximadamente 20 años trabajamos con anticuerpos monoclonales. Para el diagnóstico del complejo teniasis disercosis. Bueno, nuestros anticuerpos monoclonales son para diagnóstico. Años más tarde tuvimos la iniciativa de trabajar con los nanobodies. ¿Qué son una suerte de anticuerpos monoclonales? ¿Cuáles serían las relaciones o las diferencias de los nanobodies con los anticuerpos monoclonales? Bueno, eso es una variación. Realmente yo soy más pro anticuerpos monoclonales. Y efectivamente sí se pueden usar los anticuerpos para hacer pruebas de ensayo de diagnóstico serológico. De hecho, por eso les dije inicialmente que uno podía hacer caracterización de un antígeno, después hacer una rapid text. O sea, ¿qué quiere decir? Una prueba rápida de campo donde tú no vas a tener de repente electricidad o vas a la selva y entonces necesitas un estuche de diagnóstico que simplemente pongas la gota de sangre del individuo, tengas un parámetro de control, una banda de identificación y otra que te diga si está infectado. Entonces, comercialmente se han desarrollado muchos estuches en malaria, que yo es el área que más conozco, pero se pueden desarrollar en cualquier otra enfermedad. ¿Cuáles son las ventajas de estas pruebas rápidas en campo? Bueno, que en malaria, donde generalmente en Amazonia o en la Amazonía, que es muy difícil el acceso a un equipo de laboratorio, entonces el médico rural puede ir, diagnosticar a una población y dar un tratamiento a tiempo que le salvaría la vida a alguien. Algo muy importante, creo que para la realidad actual de salvar vidas en este caso. Algo que nos llama la atención y que también es un tema muy interesante discutir para todo mundo, por la importancia, el tema malaria. ¿Nos podrías explicar un poquito qué es la malaria? Bueno, la malaria es una enfermedad causada por un protozoario del género plasmodium y inicialmente lo que quería decir en italiano era mal aire. Entonces, Rose, un inglés que era médico rural, también descubrió en 1800, si algo no me acuerdo exactamente, el parásito en sangre. Y entonces, efectivamente, él tiene una fase que se desarrolla en el hígado y otra que sale del hígado, otra fase llamada merozoito que infecta a los glóbulos rojos. Ahí se divide asexualmente, rompe los glóbulos rojos y ¿qué tiene el individuo? Una anemia, por consecuencia. Además, esos glóbulos rojos tienen unas proteínas que se expresan en las membranas que se llaman NOC, que se vuelven adhesivas y hacen como trombosis. Entonces, hay una variación que eso se ve mucho en África, que es la malaria cerebral. Y entonces, el individuo termina totalmente comprometido en la circulación de los órganos fundamentales. Y se mueren en ocho días. Quería preguntarte, Lilian, el doctor Patarroyo, un científico colombiano, es bastante conocido. Sí, lo conoces. Sí, es bastante conocido por sus estudios para desarrollar la vacuna contra la malaria. ¿Qué opinión nos puedes dar sobre su trabajo? Porque hasta ahora no se ha obtenido la vacuna de él, ¿no? Para tratar la malaria o prevenir la malaria. Bueno, él, Manuel Elks Patarroyo, él trabaja, él desarrolló una vacuna con los antígenos más reportados en ese entonces. Eso fue en 1997, que se la dio la Organización Mundial de la Salud, con síntesis de péctidos. Él usó péctidos sintéticos de proteínas como la MCP-1, la proteína de superficie del merozoito-1, AMA, o bueno, la TRAMS, de diferentes tipos que ya habían sido reportadas. Y hizo una combinación, desafortunadamente, eso fue una buena aproximación, pero desafortunadamente no cubría o no protegía a más del 40%. Y cuando la evaluó la Organización Mundial de la Salud en zonas realmente endémicas, con cepas muy virulentas como las africanas o las de Tanzania, ¿qué pasó? Bajo del 40% y sobre todo en niños. Si los niños bajos de 5 años de edad tienen un sistema inmunitario muy débil. Entonces, no fue realmente claro. Él está haciendo modificaciones, él está también promocionando, hace dos años lo vi, una vacuna que su hijo está desarrollando contra la otra especie, que es Plasmodium vivax, que es también virulenta, pero no tan mortal como falcipa. Esos resultados que menciona Lilian son producto de un estudio de campo que se realizó aquí en Ecuador en esos mismos años. También tengo el gusto de decir que el científico Pata Roya nos visitó en el centro hace algunos años atrás por una invitación que el doctor Washington Benítez nos hizo. Yo quiero regresar un poquito al tema del mal aire, porque es algo interesante esto del mal aire. Yo tenía entendido que eran los franceses quienes habían determinado el mal aire. ¿Nos podrías explicar un poquito por qué mal aire y por qué quedó como malaria? Tal vez resultaba que en ese momento no se conocía al vector o al parásito, sino a los malos dolores de donde se generaba todo eso, ¿no es cierto? Entonces, es algo interesante para nuestro radioescuchas que entiendan un poquito el porqué del origen de las enfermedades. Y a lo que quiero concluir con esta intervención es que el conocimiento rompe barreras y aclara enigmas, ¿no es cierto? Cierto. Bueno, efectivamente, eso, como tú bien lo dices, era porque la gente decía, bueno, en la época donde había aguas enegosas y malos olores, ellos decían que coincidía con las manifestaciones clínicas de las fiebres. La fiebre generalmente es una fiebre llamada terciaria que cada tres días te da en la manifestación. Entonces, eso es bueno que la gente sepa, porque si la gente sabe identificar las manifestaciones clínicas, le da el reporte correcto al médico, el médico tiene mayor pista para hacer un buen diagnóstico. Y no cae en simplemente decir, no, puede ser un virus. No, mira, yo fui a una zona endémica, me está dando fiebre cada tres días y lo más probable, entonces, es que sea malaria. Lilian, ¿has visto alguna diferencia entre el comportamiento de la población en el campo, la población que está expuesta a este tipo de enfermedades entre Venezuela y Ecuador? ¿Hay alguna diferencia en cómo responde la gente? Yo, desafortunadamente, no he ido a campo en Ecuador, lo tengo que decir. He tenido esa experiencia de tener contacto con las pacientes en áreas endémicas acá. Pero, evidentemente, sí, claro que hay una pequeña, pero somos latinoamericanos y más o menos nos comportamos iguales. De hecho, yo estoy muy feliz de estar acá. Bueno, entonces, como países tropicales que somos, ¿tú crees que se pueda desarrollar una vacuna que cubra, tenga un mayor porcentaje de cobertura en la población, en malaria específicamente? Bueno, sí, como te digo, Patarroyo está en su línea. También hay otros científicos, están los del Waterloo, o sea, en Estados Unidos. Está también los europeos. De hecho, yo trabajo con uno de, o trabajé, que fue mi tutor o mi supervisor en el PhD, que fue el doctor Anthony Holder, uno de los hombres que llaman Malarian Man, señor realmente respetado, que sabe mucho, que tiene también interacción con los grupos de África. Y, bueno, hay que hacer una cooperación. No hay forma de que, de una enfermedad tan complicada, con tantas fases, solo un grupo pueda decir, esto es lo que pasa. Yo estoy trabajando actualmente con malaria en aves aquí en Ecuador. Tal vez si me corriges un poco, pero normalmente a esta enfermedad se le conoce como malaria y paludismo. Claro. Ya, según la OMS, la enfermedad más importante que mata mucha gente en el mundo es la malaria. Y se sabe que en el África realmente es un terrible problema, que algunos dicen con el simple hecho de comprar un mosquitero para la comunidad sería más fácil que controlar, que buscar una vacuna. A lo que quiero llegar es que en el Ecuador, si bien es cierto, tenemos malaria y paludismo, pero los índices de mortalidad o de afectación o la incidencia no son tan representativos como en el África. ¿A qué se debería? Por el ecosistema. Aquí, claro, la altitud y eso es una relación directa entre dónde está el vector, el mosquito vector, el que lo transmite. ¿Y cuál es ese? Bueno, hay varios. En humanos está el anófeles. ¿Y realmente quién pica? Es la hembra que tiene que tomar proteínas como la albúmina para hacer el vitelo de sus huevos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que yo estoy estudiando la malaria en aves y con relación al calentamiento global, para ver cómo se están desplazando los vectores. No es el mismo en aves, pero también es un mosquito vector transmisor, que generalmente es Culex. ¿Ok? Entonces, estamos viendo relación entre cómo se calienta el ecosistema, se puede establecer el vector y a su vez hay un porciento de alto de aves infectadas. Claro, esto es importante aquí porque este es el país con mayor biodiversidad en aves. Y entonces, aprovechando que tenía un colega que era ornitólogo o es ornitólogo, Marcos Telcan, me asocié con él para ver ese cambio. Ahora, aquí hay diferencias porque en África no hay un clima, vamos a decir que todo el territorio prácticamente es apropiado para que se desarrolle el vector. Aquí no. Bueno, ahora estamos viendo todos los fenómenos naturales bajo una nueva lupa, la del calentamiento global, que está modificando todo. Antes queríamos entender de alguna manera cómo funcionaba la naturaleza, pero ahora vemos que esos patrones están colapsando y están cambiando. Bueno, lamentablemente por el tiempo, Lilian, quisiera hacerte una última pregunta más enfocada a tu experiencia acá en Ecuador. Quisiera que nos compartas alguna anécdota o algo que te haya sorprendido de la realidad ecuatoriana. Me imagino que hay muchas cosas parecidas, ¿no? Entre Venezuela y Ecuador, pero también habrá sus diferencias muy marcadas. Sí. También, también. Bueno, tengo que decir que estoy muy satisfecha de estar dando clases. Siempre me ha gustado dar clases y yo veo que aquí los estudiantes son mucho más receptivos. Entonces, una persona que está más abierta, más receptiva, más humilde en el buen sentido de la palabra, tiene mayor potencial de acactar más fácilmente la información. Entonces, eso, yo estoy sorprendida. Yo he dado clases en la Central, en la Simón Bolívar, en Venezuela, y uno ve las variaciones inclusive entre las universidades. Pero aquí es realmente sorprendente y son muchachos que están dispuestos a recibir y los estoy enseñando y ellos me enseñan a mí también muchas veces a ser críticos. Qué bueno que te hayas encontrado con esa sorpresa aquí en el Ecuador. Nosotros estamos también muy entusiasmados con el tipo de estudiantes que tenemos aquí en la universidad. Tenemos un material humano excelente que debemos moldear y aprovechar. Sí. Queremos agradecerte entonces, Lidia, por tu presencia. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Bienvenidos a Científicos en el Ecuador. Un espacio destinado a conocer las experiencias y primeras impresiones de científicos extranjeros o científicos nacionales que han regresado al Ecuador. Buenos días y bienvenidos a Científicos en el Ecuador. Estamos con Laura Guerrero. Ella es española y lleva tres meses aquí en el Ecuador. Su especialidad es microbiología ambiental. Buenos días, Laura. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Verás, ¿cuál es el motivo por el que viniste al Ecuador? Bueno, yo justo en junio terminé mi doctorado y me planteé junto con mi familia posibilidades de irme al extranjero a realizar como un postdoc. Y Ecuador estaba en la lista. Conocíamos gente que ya había venido, españoles que habían venido con prometeos o por venir a otras universidades ecuatorianas. Y así que me decidí por Ecuador. Me interesaba el contexto para poder hacer investigación de terreno acá. Y además me parecía un lugar agradable para venir también en familia. Cuéntanos dentro de tu campo de la microbiología ambiental, ¿qué es lo que te llamó de aquí, del Ecuador? ¿Qué potencial le vistes? ¿Por qué Ecuador y no otro de los países que tenías en la lista? Ya. Bueno, parte de mi tesis y de mi campo de investigación se centra en el tratamiento de aguas en contextos donde no hay acceso a agua potable. Entonces yo durante mi doctorado viajé bastante. Estuve en varios países de África, también Centroamérica y Asia. Y entonces para plantearme un postdoc me apetecía estar en un lugar que tuviera los recursos suficientes para poder hacer investigación y a la vez cercano zonas donde aún no hubiera acceso al agua potable. De manera que se combinaban las dos variables que buscaba un poco. Y cuéntanos, ¿qué experiencias has tenido aquí en Ecuador que te haya llamado la atención desde el punto de vista científico? Bueno, la verdad es que llevo poquito tiempo y espero vaya acumulando más experiencias. De momento me sorprendió bastante a nivel ambiental pues el impacto que tiene la ciudad de Quito, por ejemplo, en los ríos. Cierto. El poco desarrollo en ese sentido de tratamientos urbanos de aguas grises y todo eso lo que puede implicar a nivel ambiental y salud pública. Entonces, bueno, ahí se me abre un campo muy interesante porque realmente hay poquito hecho y mucho por hacer. Mucho trabajo por delante y hay que tomar conciencia, ¿cierto? ¿Crees que en el acabador supone una oportunidad para la ciencia y para desarrollarte como investigadora? Sí, en mi caso, como ya te comenté, es realmente interesante poder estar en una zona donde tengo cierto acceso a buenos laboratorios. Ahora mismo estoy en la Universidad de las Américas, en la carrera de biotecnología y allá tenemos buenos equipamientos, o los suficientes. Igual no es la primera línea de laboratorios, pero es un laboratorio bastante completo. Y a la vez, a dos horas, tengo comunidades donde el agua que usan es el agua de lluvia o agua de las vertientes que está altamente contaminada. Entonces, para mí eso, para poder evaluar intervenciones o tecnologías adaptadas a estos contextos en el campo más científico, pues es una muy buena oportunidad, un buen contexto. ¿Nos quieres contar un poquito de tu proyecto? Bueno, uno de los proyectos que me gustaría llevar acá adelante, si todo sale bien, es sobre unos filtros de agua para potabilizar el agua a nivel microbiológico que están hechos de cerámica. Y durante mi tesis, pues intenté mejorar la eficacia microbiológica de ellos y obtuvimos bastantes buenos resultados, ya que esta tecnología existente tenía unas limitaciones. La eliminación de algunos patógenos no era eficiente y a nivel de laboratorio pudimos mejorar esta eficacia. Ahora lo que queremos ver aquí en Ecuador es qué impacto en salud a nivel de etiologías diarreicas conseguimos con las comunidades que usan el filtro versus las que no lo usan. Entonces, un poco, pues la idea es esa, poder intentar ver el impacto en salud de familias que usen un tratamiento mejorado que se puede usar a nivel domiciliar, que no necesita de una red de agua potable. Y con eso, pues ver si podemos luego extrapolar esta tecnología a otros países y a otras zonas donde también se necesite tecnologías como esta. Muy interesante. Un proyecto muy bonito. Gracias. Una última pregunta. ¿Has padecido alguna vez en una enfermedad zoonótica? Zoonótica. Bueno, en mi caso, zoonótica tal y como está. He trabajado con varias enfermedades zoonóticas en mi tesis. La hepatitis E, que se transmite por cerdos. Y no, diría que así como definición, he tenido la suerte de que estoy limpia en eso. En Haití sí que fue la única caso donde, por enfermedades vectoriales en este caso, cogí, y de hecho soy un caso de estudio publicado en una revista científica, porque fue una coinfección de malaria y dengue. Qué interesante. Imagínate. Sí, llegué a Barcelona después de mi estancia en Haití y con fiebres y me analizaron. Dijeron, no, esto va a ser dengue. En Haití hay mucho dengue. Pero como yo hice un máster en tropicales y conocí a la gente de los laboratorios, dije, ay, mírenme malaria. No vaya a ser que sea malaria también. O que sea malaria. Y las dos fueron positivas. Entonces ya de ahí salió un bonito paper para los laboratorios. Enfermedad zoonótica, sí. Muchas gracias, Laura. A vosotros. Muy amable. Bueno. Bueno, ahora a continuación tenemos el programa, el segmento con Verónica, quien nos va a hablar sobre decisiones arrebatadas con un final feliz. Bienvenida, Verónica. Hola, Eli. Bienvenidos, Radio Escuchas, a su espacio Ciencia Extravagante. Este espacio está dedicado a anécdotas, situaciones extremas que les ha ocurrido a investigadores y científicos mientras desempeñaban su trabajo en el mundo de la ciencia. Como ya nos dijo Eli, este caso lo hemos titulado Decisiones Arrebatadas con un final feliz. En los inicios de nuestras carreras, creo que todos hemos tenido que tomar decisiones arrebatadas, que en ese momento pensamos que estuvieron bien. ¿Les ha pasado? Sí. Sí. Déjenme contarles la historia de un prestigioso investigador en los inicios de su carrera. Él realizó una hazaña por cumplir los objetivos de su investigación. Bueno, al menos eso pensaba en ese momento. El joven estudiante de 25 años estaba terminando su carrera y para él era claro su gusto por la investigación y entre sus metas profesionales quería realizar estudios de posgrado. A este joven le fascinaban los parásitos, en especial las tenias o también conocidas como las solitarias. En estudios en los que él participaba cerca de Quito, se presentaron 5 casos de tenias en un periodo de 3 años. Cuando le aceptaron en el programa de posgrado, que iniciaba en 4 meses, le pedían tener 25 casos clínicos de teniasis. Era algo descabellado conseguir ese número de casos, porque si en 3 años tenía 5, en 4 meses no iba a conseguir 20. Entonces pensó, ¿y si me convierto en un caso de estudio? Sería un caso menos que buscar y además tendría monitoreado al parásito y los síntomas que produce al paciente, que son muy poco conocidos. Mataría así dos pájaros de un tiro. Consumió una larva de teña y cada 15 días extraía una muestra de sangre y monitoreaba si era positivo, pero no salía nada. Así que consumió 3 larvas más y a los 3 meses de haber consumido la primera larva, salió positivo en el examen de sangre. Él estaba muy feliz. Cuando le comentó esto a su supervisor, le regañó y le hizo entender la gravedad de su hazaña, ya que el parásito puede causar daños a veces irreparables o incluso la muerte. Así que le ordenó desparasitarse inmediatamente, él lo hizo y recuperó el parásito que le sirvió posteriormente para su estudio. Ahora recuerda su acción y cree que realmente fue una idea loca y absurda. Reflexiona que cuando somos jóvenes no nos importa exponer nuestra salud y no nos damos cuenta de la magnitud de nuestros actos. La solución no fue comerse una larva de un parásito, sino fue cambiar el área de estudio en donde habían más casos de teña. Así que cuando creas que tienes una idea muy buena para tu estudio y eso implique que afectará tu salud, mejor coméntaselo a personas que tengan experiencia en el campo que te desempeñas y puede ser que sea una mejor idea y una mejor solución. Creo que pocas personas estarían felices al tener un positivo de un parásito, ¿no? Eso solo se puede entender bajo la lupa de la investigación. Nada como experimentar en ti mismo la enfermedad en la que estudias. Exactamente. Y cuando somos jóvenes creo que pensamos que todos somos como superhéroes, irrompibles, indestructibles. Invencibles, ¿no? Invencibles. Y bueno, todos nos preocupamos siempre por llegar al... Al objetivo. Al número de muestra mínimo, ¿no? Pero claro, hay estrategias que se toman y estrategias que se toman. Exactamente. Bueno, amigos, espero que este programa haya sido de su agrado. Un placer compartir con ustedes nuevamente en este subsegmento Ciencia Extravagante y hasta una nueva entrega. Mi nombre es Verónica Espinosa y espero que tengan un muy buen fin de semana. Bueno, se despide Elizabeth Minda. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Y recuerden que el próximo viernes tenemos una siguiente entrega de Humanos y Otros Bichos. Me despido. Hasta la próxima semana. Soy Sandra Enríquez y un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Estaremos el siguiente viernes con una nueva edición de Humanos y Otros Bichos. Que la ciencia triunfe. De Humanos y Otros Bichos, les esperen una próxima entrega. Porque la salud es lo primero. Recuerda, nos puedes escuchar el viernes de 10 a 11 de la mañana en www.uce.edu.es. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.